Hola, ¿qué tal, Leana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, tirando un día más. Un día más, os decíamos, es viernes, pero podría no serlo. Sí, totalmente, la verdad es que sí. Oye, lo primero de todo, Tomás, millones de gracias por aceptar la propuesta de Unclavo Arriendo, para que nos cuente la iniciativa. Encantadísimo de estar aquí contigo. Y lo segundo, preséntate. Bueno, yo soy Tomás Crespo, aunque en redes sociales todo el mundo me conoce como Tomás Mayo. Y, bueno, llevo 12 años dedicándome al mundo de la música en diferentes facetas. Soy periodista musical, escribo en Mundo Sonoro, colaboro con radios, con programas audiovisuales desde hace mucho tiempo. Y luego, pues también he trabajado de promocionero, en discográficas, como community manager en un festival. Bueno, la verdad es que he hecho prácticamente, salvo pocas cosas, porque también he hecho producción en algún momento. He trabajado muy activamente en todo lo que es el sector cultural y musical en particular. Oye, Tomás, eres uno de los responsables. Ahora mismo, justo. Creativa tan bonita y que ha tenido una repercusión tan gigante, además. Sí, la verdad es que, bueno, pues esto ha surgido de una forma muy casual, por decirlo de alguna manera. De una forma, pues básicamente, un grupo de personas de la industria musical que trabajamos en diferentes sectores. Todo esto ha comenzado básicamente porque llevamos muchos días desde que ha empezado toda esta terrible crisis sanitaria y demás. Lógicamente, prácticamente todos los sectores han paralizado y demás. Y, bueno, en las últimas semanas, pues venimos hablando muchas personas de la industria musical preocupados con cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, no solamente en este momento que estamos confinados, sino una vez que se acabe esto, cuáles van a ser las condiciones en las que vamos a poder retomar nuestro trabajo, si es que podemos retomarlo. Bueno, se plantean muchas cosas que todavía son inciertas y que todavía no tenemos claro prácticamente nadie. Y yo creo que ni siquiera las propias instituciones lo tienen claro. Cómo se va a gestionar lo que es la vuelta a los conciertos, lo que es la vuelta a poder realizar en condiciones óptimas un festival de música y, en general, todo lo que es también en la industria discográfica, cómo, si esto va a cambiar para siempre, cómo puede ser. El caso es que muchísimas personas de la industria estamos preocupados viendo cómo, de alguna manera, pues nuestro futuro está siendo totalmente incierto en este momento. Y de conversaciones que fuimos teniendo... Sí, dime. No, no, sigue, sigue, Tomás, por favor. No, bueno, pues a través de esas conversaciones informales que fuimos teniendo diferentes personas de la industria, pues llegó un momento que decidimos, oye, igual está bien dar un paso al frente e intentar hacer algo. Se nos ocurrió esta campaña de Somos Música, sobre todo como una campaña de concienciación, como una campaña de decirle, bueno, después de muchos días que venimos viendo como muchos artistas de forma totalmente altruista están compartiendo contenido a través de sus redes sociales para hacernos la vida, digamos, más agradable y más amena durante este encierro, nadie estaba todavía en ese momento que nosotros lo planteamos diciendo nada concreto con respecto a, oye, ¿qué tipo de reivindicaciones necesitamos o qué tipo de soluciones podemos necesitar para salvar esta situación que todos veíamos que era muy, muy, muy negra y muy oscura para el sector? En ese sentido, pues bueno, establecimos un poco cuáles eran las principales preocupaciones del sector y decidimos hacer un pequeño comunicado junto con esta campaña, que sobre todo es una campaña que es emocional y que es una campaña que tiene que ver con lo que la música significa para todos nosotros. ¿Trabajemos o no trabajemos en ella? Por un lado. Y luego, por otro lado, también porque nos parecía importante visibilizar el hecho de que dentro de esta industria hay muchísimos profesionales que no solamente son, pues digamos, esos cantantes o grupos más famosos que todos conocemos y admiramos, sino que detrás de eso, pues hay un montón de profesionales cuyo sustento, pues depende de la música tanto grabada como en directo. Entonces nos parecía interesante esa idea y con eso surgió la idea de hacer ese cartel ficticio de festival en el que estuvieran incluidas más o menos todas las profesiones. Es verdad que se nos pasaron algunas, que nos dieron varios tirones de oreja y bueno, en el nuevo comunicado que hemos hecho hoy ya creo que prácticamente están incluidos todos los colectivos que se dedican al sector o que su actividad depende de mayor o menor medida de la música. Sí, por cierto, eso es una de las cosas porque el vídeo en sí es súper emocionante y lo ha compartido mucha gente y es de los deportes de los perros de funda, porque además yo creo que sí que refleja cómo la música forma parte de nuestra vida, pero ese cartel ficticio también yo creo que a mucha gente le ha hecho darse cuenta de eso, de que para que un tipo se suba a un escenario tienen que pasar muchas cosas antes, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una cosa que para nosotros los que nos dedicamos a esto, cualquiera de, bien sea desde prensa, desde producción o desde cualquier otro sector, lo sabemos y somos perfectamente conscientes de ello y la cantidad de gente que tiene que trabajar para sacar adelante esto. La realidad es que el público en general puede que no fuera tan consciente de eso, porque al final siempre lógicamente los artistas son los principales actores de todo esto, porque son los que crean las canciones, los que las cantan y los que nos transmiten esas emociones, pero es evidente que hay muchísima gente detrás y creo que el gran público no era tan consciente de eso y me parecía importante, de alguna manera, hacer una campaña un poco de concienciación de la cantidad de personas que pueden estar detrás de esto y que ahora mismo están en una situación realmente difícil. Y teniendo en cuenta muchas veces que esto tampoco es una cosa que se sabe a nivel público tanto, lo precario que muchas veces es el mundo de la música para trabajar. Al seguirte un poco, Tomás, te digo que esto, partimos de una base, primero, que nos ha tocado en una fecha muy mala, por lo que decíamos, de que llegaba el buen tiempo y con todos los festivales, que para mucha gente, muchos grupos, es su sustento todo el año, y luego, por otro lado, que por mucho que dé cara a la galería, parece que estemos pasando por un buenísimo momento, gracias a ese mundo festivalero, a los festivales y demás, partíamos ya de una base un poco complicada en el mundo de la música, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay varias cosas de las que podría comentarte ahí. Creo que, por un lado, es verdad que todo lo que ha supuesto el tejido de festivales en España, creo que es una cosa importantísima, que ha generado muchísimos beneficios, muchísimos puestos de trabajo y, además, creo que a nivel cultural ha sido importante y no solamente a nivel cultural, sino que también es algo de, quiero decir, el éxito de todos esos festivales que se han desarrollado por toda la península ibérica hasta el punto de habernos convertido quizás en el país de Europa con más festivales por metro cuadrado. Por número de habitantes. Totalmente, totalmente. Evidentemente nos acompaña una cantidad de beneficios que otros países no tienen, evidentemente, como es el buen clima, como es el carácter, como son muchas cosas que digamos que son peculiaridades de nuestro país, que lo hacen perfecto para ese tipo de acontecimientos. Creo que, sin embargo, no creo que desde las instituciones públicas o desde estamentos más altos se haya tenido lo suficientemente en cuenta hasta qué punto eso estaba siendo algo muy importante para la economía española. Porque no solamente estamos hablando de lo que se puede generar el propio promotor o la propia organización que organiza ese festival, sino todos los empleos derivados de eso que se pueden beneficiar. Evidentemente, lo más evidente es la hostelería y el turismo, lógicamente, que son dos servicios esenciales de los que disponemos en nuestro país que creo que se estaban beneficiando de una forma maravillosa de ese tejido de festivales que ahora mismo tampoco lo tienen. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para reivindicar en ese sentido lo que la música puede generar a nivel económico, no solamente directamente en el PIB del país, sino también de forma indirecta por todo lo que puede generar la música en otros sectores. Ahí has tocado, o has dicho, la palabra clave del día de hoy y del día de mañana, creo, reivindicar. El ministro de Cultura el otro día dio una rueda de prensa que así entre nosotros, y como estamos en familia, pudo no haberla dado, es decir, para decir lo que dice, pues oye, pero, y entiendo el enfado de todo el sector, y hoy una parte del sector musical, sobre todo evidentemente las caras visibles, han puesto en marcha la campaña de yo paro, ¿no? O sea, mañana y pasos no generar contenidos. Mientras que otra parte de la industria ha decidido, oye, bueno, todos estamos en problemas, esto no es algo nuestro, sino algo de todo el mundo, y no es momento de parar, porque somos los únicos que van a pisar un poco como de alegría a esta pandemia, que no nos olvidemos que es muy apática. Por lo cual, esto a mí lo que me da es un poco la sensación de que ni siquiera nosotros, y aquí me voy a incluir de alguna manera, estamos o hemos estado nunca unidos como sector, ¿no? Sí, realmente, quiero decir, yo creo que eso es una sensación generalizada y que prácticamente tenemos todos. Creo que hay diferentes asociaciones que creo que están haciendo una gran labor y que creo que también tienen ese interés en aglutinar diferentes sectores, pero es verdad que es una cosa que hasta ahora tampoco se había conseguido, y quizás es el mejor momento para intentar conseguirla, ¿no? Es verdad que dentro de cultura hay muchas cosas que son cultura y hay muchos sectores distintos que son cultura, pero cada uno también tiene sus propias especificaciones en ese sentido. Quizás hay que ver hasta qué punto, quiero decir, los problemas del cine o los problemas del teatro pueden ser los mismos que los problemas específicos del mundo de la música, ¿no? En cualquier caso, creo que desde los últimos días han pasado muchas cosas y han empezado a pasar cosas de una forma muy, muy, muy rápida cuando veníamos de unas semanas de inactividad desde el sector cultural importante. Creo que todas las campañas están bien y creo que todo lo que sea intentar reivindicar de alguna manera el papel de la cultura en la sociedad creo que es importante, pero también es verdad que creo que hay formas y formas de hacerlo que pueden ser más o menos idóneas para el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que la campaña, nuestra campaña, creo que uno de los principales motivos por los que ha funcionado tan bien es porque es una campaña muy positiva, muy integradora, es decir, no está centrada al final en cualquier profesional que se dedique a la música, incluso cualquier fan de la música se puede sentir apelado en esa campaña, que es lo que a nosotros nos interesaba principalmente, pero bueno, creo que a partir de ahí, pues todo lo que sean iniciativas que puedan poner de manifiesto esto, nos parece bien. Nosotros personalmente, yo personalmente y desde Somos Música, no nos hemos sumado a esta campaña del apagón cultural porque quizás no nos ha... desde mi punto de vista personal y quizás voy a hablar por mí solamente yo creo que no es la más adecuada para el momento en el que estamos viviendo digámoslo así. Lo recuerda por aquí Sonia, dice que sí que es verdad, que es justo que lo digamos, que es verdad que parece ser que ha escuchado, que el ministro de Cultura sí que ha escuchado la pregunta y ha pedido volver a reunirse en Hacienda y bueno, que esperemos que pasen cosas en positivo a futuro. Lo que sí que es verdad es que uno de los grandísimos problemas que tiene todo esto son los famosos apéndices de cuando estás de alta como autónoma que están generando mucho conflicto a la hora de poder reclamar, acogerte a un ERTE, no acogerte a un ERTE y eso yo creo que es primordialmente la reivindicación que se hace. Y creo que es muy positivo que además en esa próxima reunión que ya se ha anunciado vaya a estar también presente el Ministerio de Hacienda porque evidentemente, lógicamente, tiene mucho que decir con respecto a esta situación que yo personalmente no sé cuál es la solución y evidentemente hay muchas medidas y muchas cosas que se pueden poner en marcha que tienen que ver desde lo que pueden ser subvenciones directas hasta lo que tiene que ver con la rebaja de la presión fiscal sobre las empresas que se dedican a la música desde las más grandes hasta evidentemente y fundamentalmente las más pequeñas que son las que más difíciles lo van a tener, por no hablar de todos los autónomos que trabajan por cuenta propia pero para otras terceras empresas. De todas formas, lo que hay que yo creo que resaltar y ahora vamos a ponernos un poco en positivo que yo creo que es lo que decíais, que queríais saber qué habéis hecho vosotros desde Somos Música, lo importante y lo bestia que ha sido la reacción de todo el colectivo musical en cuanto a esto se paró, es decir, ellos fueron los primeros que dijeron aquí estamos, generamos contenido a tope, contenido de muchísima calidad, contenido además incluso que a mí me ha hecho gracia estos días en la tele rebajando estándares que pensé que nunca lo iban a hacer, cuando a cantantes de entidades muy superlativas les han pintado por Skype para que cantaran y no se ha negado nadie, ¿no? O sea, es un poco la importancia que tiene también el estar ahí, ¿no? Porque todo el mundo lo está pasando mal. Totalmente y yo creo que eso ha sido lo más bonito. Creo que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, también te digo, quiero decir, nuestra intención era hacer ruido evidentemente con esto, pero es verdad que la respuesta ha sido tan masiva que llegamos a estar un poquito sobrepasados. O sea, creo que llegamos a contabilizar más de 50.000 publicaciones en redes sociales con el hashtag Somos Música. Y evidentemente, quiero decir, teniendo en cuenta los artistas de... Quiero decir, esto comenzó un poco en un círculo más pequeño. Cada persona fue haciéndole llegar ese mensaje, ese vídeo y ese cartel a otras tantas personas de la industria. Claro, en el momento en el que estamos hablando de que lo están compartiendo artistas de la fama de Alejandro Sanz, de Rafael, de Loquillo, de Zahara, de Betusta Morla, de artistas así de grandes con los que nosotros no nos habíamos comunicado previamente para esto, sino que fue de una forma totalmente espontánea. Les gustó la campaña y quisieron compartirla. Lógicamente, es una cosa que nos ha hecho muy felices y que también nos ha sorprendido muy gratamente que tanta gente importante y que quizás tengan esta conciencia también de, lógicamente, de la cantidad de personas que hay detrás y que son plenamente conscientes, que son grandes artistas y que saben que detrás de ellos no hubieran conseguido todo lo que han conseguido si no es con, evidentemente, con todo el equipo que tienen detrás. Y yo sé que son personas plenamente conscientes de ellos, pero es maravilloso que lo hayan demostrado públicamente porque eso ha hecho llegar a esa campaña a muchísimas más personas. O sea, pensar que Alejandro Sanz pueda ponerte una story. Quiero decir, las miles de personas a las que haya podido llegar ese story, pues es espectacular para concienciar sobre la problemática que tenemos en el sector musical ahora mismo y en el futuro. Tomás, vamos a hacer un poco de futuro ficción porque no tenemos ni idea de nada, ni siquiera de cuándo vamos a poder salir de casa. Sí. Pero sí que es verdad que estos días nos están dejando mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo para ver nuevos caminos de comunicación, nuevas plataformas, probar nuevos formatos. ¿Cómo crees que esto, una vez que vuelva a lo que yo llamo el new normal, porque no tenemos muy claro qué es lo que va a hacer después, ¿cómo crees que el sector va a tirar o qué va a pasar? ¿Qué te imaginas? O sea, me estás haciendo básicamente la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora y por lo que todos estamos preocupados porque no tenemos ni idea de cómo esto va a evolucionar y ni siquiera sabemos cómo va a evolucionar la propia crisis sanitaria en sí misma, porque hay muchas dudas con respecto a cuándo vamos a poder volver a hacer una vida, entre comillas, normal. Si cuando hagamos esa vida normal, ¿hasta qué punto va a poder ser normal? ¿Va a ser desplazarte del centro de trabajo a volver a tu casa? ¿Vas a poder hacer más cosas? Si se pueden hacer más cosas, ¿con qué tipo de condicionantes van a ser? Es decir, en el momento en el que se haga el primer concierto después de la pandemia, ¿cuánta gente va a poder estar en ese concierto legalmente? Son cosas que no tenemos claras y que evidentemente no hay tampoco una... Quiero decir, no hay una idea clara por parte de nadie porque ahora mismo todo... Quiero decir, es que estamos en una pandemia mundial, nadie sabe lo que va a pasar. En ese sentido, creo que nosotros tenemos mucho más claro lo que son los problemas que tenemos, que cuáles van a ser las soluciones a esos posibles problemas. Por eso, nosotros también, lo que nosotros desde que lanzamos la campaña sí que venimos hablando con diferentes actores de este mundo, pues desde abogados especializados en música hasta todo tipo de profesionales que se dedican a esto para intentar de alguna manera encontrar respuestas. Encontrar esa respuesta a lo que tú me estás preguntando, que evidentemente no va a ser la respuesta a cómo vamos a salir de esto, pero sí va a ser la respuesta a estudiando determinados escenarios que podemos valorar, que pueden ocurrir, qué soluciones se pueden tomar tanto desde las propias instituciones públicas como también desde el propio gremio. Es decir, cómo nosotros nos podemos ayudar a nosotros mismos para pasar esta situación. Y para eso creo que es muy importante que tengamos una conciencia de que música somos todos. Es decir, de que música son desde Alejandro Sanz hasta el currito que hace carga y descarga en un festival, porque todos son igual de importantes. Absolutamente todos son igual de importantes para que esto pueda crecer y esto pueda pasar. Claro, y precisamente es una de las cosas en el clavo. Fíjate que somos todavía una plataforma pequeña. Imagino que en las grandes más todavía ahora estar con todo el mundo, el momento en la cabeza este de ya no pensar a futuro, sino pensar a pasado mañana con esos límites un poco con los que vamos manejando, de festivales que ya se han cancelado, festivales que ya se han aplazado y festivales que todavía mantienen un poco la incógnita de saber, porque ni ellos mismos conocen ahora mismo precisamente ese estado de lo que va a pasar y que hace un poco que la gente también tenga esa intranquilidad, ya no por el hecho de perder o no perder la entrada para un Macul, un BBK o un Primavera Sound, sino por lo que eso representa dentro de la sociedad. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que estamos probablemente, en realidad, estamos viviendo la época de mayor incertidumbre de nuestras vidas y no sé si llegaría a decirte que probablemente es la época de mayor incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial. Es una absoluta locura lo que estamos viviendo. Quiero decir, en ese sentido, lógicamente, nuestro sector, somos muy conscientes de que va a ser uno de los que más le va a costar levantarse y salir adelante, por lo que hablábamos antes también, porque tampoco nunca ha sido un sector que ha generado mucho, pero que también ha tenido precariedad en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar con los festivales? Yo creo que todo eso es una de las incógnitas que más nos estamos planteando todos ahora mismo. Hay festivales que han optado por retrasarse y que, bueno, que es una opción que es plausible, pero que sigue siendo una incógnita, porque tampoco sabemos exactamente si en las fechas que han anunciado realmente se van a poder realizar realmente esos festivales y en qué condiciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que además es que estamos hablando de una pandemia global, en el sentido de que, quiero decir, todos los festivales que contratan artistas extranjeros tienen una segunda complicación, que es decir, ver cómo van a ser las legislaciones en cada uno de los países de origen de esos artistas para saber si esos propios artistas van a poder finalmente llevar a cabo las figas que se habían planteado o no, o no podrían. Entonces, bueno, creo que a partir de... A esto, Tomás, tenemos que sumar mucho que, igual que el tejido musical ha mejorado mucho en el momento de estrellidad, que digo yo, es decir, que son unos currantes, o sea, un cierto mundo internacional todavía con un nivel de exigencia muy bestia que a lo mejor después de un momento como esto va a ser complicado de asumir, ¿no? Claro. Sí, 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 claro, claro. Indudablemente. Quiero decir, en ese sentido creo que lo más importante es que abramos un debate y que abramos un debate también entre nosotros, entre todos los sectores que nos dedicamos a la música, para, entre todos, buscar soluciones gremiales. En el sentido de decir, quiero decir, yo escucho muchas propuestas que algunas me pueden parecer más interesantes que otras, pero que todas son perfectamente válidas a la hora de, oye, pues quizás esto puede ser una buena idea, ¿no? Una idea, por ejemplo, que he escuchado hace relativamente poco con respecto al tema de los festivales es la posibilidad de decir, oye, pues si hay artistas extranjeros que, imagínate que se acaban pudiendo realizar, pero hay artistas extranjeros en cuyo país todavía no, el confinamiento sigue estando y no se puede viajar, pues a lo mejor hay que plantearse intentar sustituirlos por artistas nacionales, por ejemplo. Quiero decir, no sé si eso sería una solución, pero bueno, que en cualquier caso, cualquier idea que pueda ser válida de estudiarse, creo que es el momento de lanzarla y el momento de intentar llegar a conclusiones que sean válidas para todo el sector, ¿no? En ese sentido, nosotros hoy hemos abierto un bozón de sugerencias que se llama somosmusica.org.gmail.com, que todavía no nos hemos hecho una página web como tal, para que cualquier persona que se dedique a esto y nos quiera hacer llegar sus propuestas, que sea perfectamente bienvenido a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues digamos, intentaremos ver si somos entre todos capaces de llegar a una serie de conclusiones que puedan ser válidas para todos, ¿no? De alguna manera. Preguntan por ahí si es el final de los grandes eventos musicales. Lo que decías antes, no tenemos respuesta, pero esperamos que no. Pues yo, José, espero que no, desde luego que no, ¿sabes? O sea, sería una pena terrible que eso fuera así. Yo creo que muchos de nosotros no entenderíamos nuestra vida sin esos grandes eventos musicales y que evidentemente estamos deseando poder volver a trabajar en ellos o a disfrutar de ellos en cualquier caso. Bueno, pues mira, esto me lleva a ir empezando el carril al final de la entrevista. La primera parte de todo es dar la enhorabuena a ti y a todos tus compis de iniciativa. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por haberos hecho eco y por haber participado activamente también en la difusión del mensaje, claro que sí. Sí, y bueno, hay que contéis con nosotros evidentemente para lo que necesitéis, pero vamos, que yo creo que además es una gran iniciativa y esto sí que hablo un poco a título personal, ya no solo para el momento dado que es muy importante, sino para poner en relieve la importancia que tiene un sector que para el que no conoce parece que es muy fácil y no lo es, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y ahora te voy a pedir, vamos a cambiar un poco ahí el chip sin cambiarlo del todo y te voy a pedir un plan musical de cuarentena. ¿Un plan musical de cuarentena? Vaya. Bueno, mi plan musical es que es diario, o sea, todos los días. Quiero decir, yo soy la clase de personas que se levantan por la mañana y ponen música. Quiero decir, o bien sea en el vinilo o bien sea en streaming, que ahora mismo es muy importante también que sigamos manteniendo el streaming todo el rato porque ahora mismo es probablemente la única función de ingresos que tienen cualquier persona que se dedique a algo relacionado con la música. Y evidentemente seguir escuchando la música de los artistas que nos gustan, seguir descubriendo nueva música porque se sigue haciendo música y se va a seguir haciendo música, estemos enterrados en casa o estemos en la calle y bueno, y seguir compartiendo y seguir... Pero bueno, pero no, Tomás, no me vale, ¿no? Mojate un poquito, mojate un poquito, no, si me vale y apoyo tu emoción, pero mojate un poquito, ¿cuál es la canción que te está poniendo de buen rollo cuando nos da el bajón que nos da a todos? Pues a ver, pues último... Yo escucho mucha música clásica, la verdad. Clásica, quiero decir, bueno, escucho mucha música clásica. Sí, yo entiendo qué te hablas de eso. Cuando digo clásica me estaba refiriendo más bien a los 60-70. Sí, ya se me imagina que hablas de Beethoven. Estoy revisando mucho, que me encanta la música clásica también, pero bueno, sí que últimamente estoy revisando muchos clásicos también, porque bueno, de alguna manera es mi bagaje personal, cultural, pero también sigo escuchando muchísimas novedades. Últimamente pues estoy súper enganchado, como todo el mundo supongo, al disco de Dua Lipa, al de J Balvin y bueno, pues me han gustado muchos singles que se han sacado últimamente, el de Cariño, el de Carolina Durante, o sea, quiero decir, se siguen, hay gente que está arriesgando y que está sacando temas y que nos están alegrando un poquito más la vida. Así que creo que estar pendiente de las novedades en las plataformas de streaming es la solución. Nosotros en mi grupo estamos muy enganchados a la Gapimú de Ojet de Calor y Ana Belén. Ah, bueno, lo tengo que escuchar porque todavía no lo veo. Qué mazo. Seguro que sí. Y luego una segunda pregunta, ojalá que sea más pronto que tarde, ¿cuáles son las ganas que tienes de tu plan de post-cuarentena? Pues bueno, me imagino todo tipo de escenarios, la verdad, pero evidentemente ojalá pueda ser una fiesta increíble con música, con música en directo, con DJs o lo que sea. Si eso no puede ser, pues evidentemente ver a mis seres queridos y poder volver a abrazarles y esas cosas que todos estamos echando mucho de menos en este momento, claro que sí. Mirámenal. Oye, Tomás, lo dicho, millones de gracias, millones de enhorabuena. Muchas gracias a ti y a un clavo ardiendo por invitarme a profundizar un poquito más en esto. Bueno, nada, a todos los que nos habéis visto, que habéis sido unos cuantos los que habéis pasado por aquí o los que nos veréis luego cuando lo dejemos colgado, ya sabéis, somos música, tanto en... ¿Cómo es exactamente en Instagram? Sí, en Instagram somos música barra baja org. Vale, perfecto. Somos música barra baja org. Seguís todos los miros y compartidlo, por favor. Y ahí estamos, y justo tenéis ese buzón de sugerencias para todas aquellas que hay muchas veces que gente incluso fuera del sector puede tener ideas felices que son como muy definidas. Sí, 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 por supuesto. Y lo de decir, seguir consumiendo música, que es lo que al final nos dice a todos. Mira, me falta ir a ver en todos sin querer, también. Oye, que Tomás lo ha dicho, millones de gracias, un beso gigante y... Un beso a ti, muchísimas gracias por la entrevista, que ha estado súper bien y nada, y pues un saludo a todos y muchísimo ánimo en estos momentos. Nos veamos pronto en los conciertos. Juntos vamos a salir de esto, seguro que sí. Y que sí, Tomás, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a todos los que nos habéis seguido y lo dicho, tanto en Usamos Música como en Un Clavo Arriendo estaremos encantados de escucharos y nos vemos otro día en otros Clavados Talks. Hasta luego.